Nosotros aquí estamos hoy para conmemorar que en esta tierra no estamos de brazos cruzados, ni las mujeres, ni la mayoría de los hombres que yo conozco. Cargos públicos y no públicos. Yo creo que en esta región, sinceramente, quizás por nuestra forma de ser, por nuestro convencimiento de fondo, nos tomamos en serio este tema. Nos lo creemos. Desde el primer día, dando ejemplo. Y por eso hoy, permítame que con el pesar de cada muerte y de cada víctima, por lo menos podamos celebrar que esta región, que fue la primera en empezar a hablar del maltrato y la primera en promulgar una ley contra la violencia machista, se haya vuelto a colocar a la cabeza de toda España con la ley más avanzada, más moderna y que, créanme, además ha sido apoyada por unanimidad, lo cual, como comprenderán como presidente de toda la región, me hace sentir especialmente orgulloso. Es un mal día, sobre todo para los egoístas, y tiene que ser un buen día para los que y las que trabajamos en pro de la igualdad. Muchísimas gracias.